En incontables ocasiones nos hemos llenado la boca de elogios para un sector importante de futbolistas de nuestra liga MX femenil, jugadoras que semana a semana son reconocidas y aclamadas por la afición y por los medios. Sin embargo, existe también un sector de futbolistas que trabaja en silencio y que con actuaciones iguales o mejores, desafortunadamente no tienen los mismos reflectores que otras jugadoras. Esa lista de jugadoras la encabeza Cintia Peraza, la jugadora de la cual lo hablaremos el día de hoy, y es que el talento y la habilidad que tiene esta mujer realmente son dignos de destacar. Los que conocen de sus capacidades saben a lo que me refiero, y los que no pronto lo descubrirán, así que prepárate porque te voy a contar quién es Cintia Peraza. Cintia Peraza Fernández nació un 5 de junio de 1993 en Mazatlán, Sinaloa, y su historia con el bello deporte comienza desde que ella era pequeña, pues confiesa que fue su hermano su principal incursor hacia el balompié, siendo él quien le invitaba a jugar con sus amigos constantemente. Cintia siempre lo acompañaba y poco a poco fue despertando más y más interés en el futbol. Evidentemente se fue dando cuenta de que el futbol se le daba bien, y fue así como durante su etapa de secundaria Cintia comenzó a tomarse más en serio el futbol que a dedicarle tanto el tiempo como el trabajo necesario para pulir sus habilidades. A partir de ahí, Cintia entró a su primer equipo de futbol femenil en Mazatlán, y sus buenas actuaciones le fueron abriendo más y más puertas, puertas que la llevaron a competir por varios años en olimpiadas estatales, regionales y nacionales. Posteriormente, Cintia participó en el futbol universitario, considerado en aquellas épocas el mayor circuito en el cual una mujer podía desempeñarse como futbolista. Pues recordemos que hasta 2017 fue que se oficializó la llegada de una liga profesional de futbol femenino en México, es decir, la Liga MX Femenil. Es entonces cuando en ese año, la noticia de que por fin habría un espacio profesional para la mujer futbolista en México azotaba en todas las zonas del país. Miles de jóvenes con el mismo sueño de ser profesionales comenzaron a participar en las visorías en búsqueda de una oportunidad, entre ellas Cintia Peraza. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para la mazatleca, pues a pesar de que Cintia poseía un gran talento, contaba con una desventaja al momento de realizar las visorías, la edad. Pues en aquellas épocas existía un límite de edad en nuestra liga, vaya, un límite mayor podríamos decir, porque no tiene mucho que este límite de edad fue eliminado por completo del reglamento de la liga. Pero en 2017, en sus inicios, este era mucho más estricto. Los equipos solo podían contar con cuatro elementos de más de 23 años y solo dos de ellas podían jugar en el partido, lo cual orilló a que varios clubes le dieran la espalda a la sinaloense. Por supuesto que la sensación de frustración y desilusión estuvieron presentes en Cintia. Era lógico, pues ella sabía que contaba con las capacidades necesarias para competir en la liga. Quizá por su cabeza incluso hubo momentos de cuestionamientos, interrogantes, si acaso valía la pena volverlo a intentar. Pero su determinación pudo más y su respuesta ante la negación de varios clubes fue participar en la Homeless World Cup representando a México como capitana. México ganó dicho torneo por cuarta ocasión y Cintia Peraza fue nombrada la mejor futbolista del torneo. Pasaron los años, la liga comenzó con la apertura 2017, los torneos fueron llevándose a cabo y serían hasta el torneo clausura 2019, dos años después, cuando Cintia por fin encontraría un hogar. Su destino estaba en Torreón. Cintia se presentó a la comarca en búsqueda de una oportunidad, oportunidad que a diferencia de otros equipos, el equipo lagunero decidió brindarle y confiaron en las habilidades de la sinaloense para reforzar a su plantel de cara a los siguientes torneos. Cintia relata que aquel día en que visitó por primera vez las instalaciones quedó maravillada, asombrada. Se sintió identificada con la institución, con los colores, los valores y desde ese momento se entregó totalmente al cuadro santista, como lo ha hecho hasta el día de hoy. En su primer torneo Cintia anotó cinco goles, anotaciones fantásticas que aunadas a sus buenas actuaciones en la cancha lograron captar muy rápido la atención de propios y extraños. Y por supuesto, en el cuerpo técnico de Santos también se dieron cuenta de ello, y para la jornada tres ya se le había otorgado la cinta de capitana, el resto es historia. Fue para ese mismo torneo, su torneo debut, en el cual para la jornada doce ante Chivas femenil, Cintia marcó un golazo inolvidable y uno de los mejores que se ha visto en la liga. Pelota al corazón del área, como recurso Cintia hizo el famoso escorpión y la pelota terminó en el fondo de las redes. Aquella noche, Santos venció 3 a 1 al Guadalajara y Peraza se catapultó como figura del cuadro santista. Las cosas no cambiaron para el siguiente torneo, pues Cintia ya era el motor del equipo de Santos y de nuevo sus goles y asistencias eran cruciales para brillar en un equipo que en lo colectivo estaba teniendo muchas dificultades para sumar. Sin embargo, en Cintia encontraban la esperanza y la llave para poder avanzar. Para el clausura 2020, su tercer torneo como lagunera, Cintia logró sumar tres goles en nueve encuentros antes del parón por la pandemia. Esa misma cantidad la repetiría el torneo siguiente tras la reanudación del fútbol en el país con el Guardianes 2020, con la única diferencia de que para este torneo le tomó 17 encuentros alcanzar esa misma cifra. Sin embargo, en los últimos dos torneos de liga, Cintia ha vivido sus mejores rachas goleadoras, que dicho sea de paso hoy la tienen como máxima goleadora histórica de este equipo y esto sumado a grandes actuaciones que siguen dando muchísimo de que hablar. Para el torneo Guardianes 2021, Cintia anotó ocho goles, su mejor marca al momento y además gozó de un muy buen momento futbolístico en lo individual, porque como bien mencioné antes, Santos ha sido un equipo que históricamente no ha podido siquiera colarse a la liguilla. Pero hoy más que nunca, las cosas lucen muy diferentes en la comarca, pues Cintia sigue siendo la fantástica futbolista que siempre ha demostrado ser, anotando goles, asistencias, creando, repartiendo, dirigiendo. Es un atodo terreno que encima tiene la gran capacidad de ser una auténtica líder, una referente y un modelo a seguir no solo para quienes la ven, sino para quienes la rodean también. Todo esto se ha visto reflejado en que por primera vez en esta apertura 2021, Santos se ha mantenido entre los primeros puestos de la tabla general tras ocho jornadas. Las laguneras lucen mejor que nunca en cada línea del campo funcionando a la perfección y con Cintia como el eje de este barco que marcha rumbo a su primera liguilla. No sabemos hasta dónde pueda llegar este equipo de Santos a este torneo, pero Cintia ya ha dejado muy en claro sus objetivos, los cuales son hacer historia con la institución de Santos y convertirse en la primera capitana lagunera en levantar un título de liga. Solo el tiempo dirá qué tan cerca o qué tan lejos está de cumplir todas sus metas futbolísticas, pero hoy a sus 28 años y tras 6 torneos vistiendo la playera lagunera, podemos decir sin pelos en la lengua, sin ningún tapujo, que pase lo que pase a futuro, Cintia Peraza ya ha hecho historia y ya ha dejado su huella, su legado, su sello con Santos Laguna. Si el video te gustó no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy, yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quién es?